Edersa anunció nuevos cortes para la ciudad de Viedma, en este caso se efectuarán tareas de mejora en redes de baja tensión, por lo que habrá dos cortes programados. De 6 a 6.30 en Boulevard Contín, entre Las Heras y Colón, y en Calle Caseros, entre Hilario Lagos y Bernal. De 13 a 15 en el cuadrante conformado por las calles Honduras, Perón, Caseros y Canadá. Repito, cortes de Edersa en Viedma, se efectuarán tareas de mejoras, por lo tanto habrá dos cortes, de 6 de la mañana a 6.30 en Boulevard Contín, entre Las Heras y Colón, y en Calle Caseros, entre Hilario Lagos y Bernal. Mientras que de 13 a 15, este va a durar dos horas, en cuadrante conformado por las calles Honduras, Perón, Caseros y Canadá. Estos son los anuncios de los cortes que va a plantear Edersa para el día de mañana jueves, aquí en la capital provincial. Gracias. 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 Gracias.